Hoy en la radio. Ingresa a Facebook Live Bio Bio TV y participa. Listo, estamos en Facebook Live, ya pueden estar conectados con nosotros para poder ser parte entonces de esta conversación. Tenemos música hasta ahora como siempre y nos está acompañando hasta ahora un artista que viene desde el sur del país. Que viene desde Temuco es Juan Boca, Pamela Larraechea, Juan Boca se llama su proyecto musical. Bienvenida Juan Boca, gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Aplausos, yo voy a aplaudirte con mucho entusiasmo. Muchas gracias Caterin por la invitación. ¿Cómo estás, bienvenida? Bien, estoy bien, estoy contenta con muchos proyectos y sobre todo feliz de poder estar acá. Vienes directo desde el sur, dije yo, porque tú eres de Temuco. Yo soy de Coyipulli en realidad, yo soy de Pueblo, sí. Pero hoy vivo en Temuco, viví varios años acá en Santiago también. Ya, pero ahora estás viviendo allá, así que te viniste de allá para acá para efectos de esta conversación. Exactamente. Bueno, y vienes con tu guitarra, vienes con tus proyectos, vienes a contarnos de tu música, porque has estado haciendo varias cosas. Y bueno, hablábamos un poquito en medio de este acontecido día noticioso. Y me hablabas tú que, qué bueno, que estás así ya muy dedicada a la música y todo. Y yo me preguntaba desde cuándo que te decidas armar este proyecto. Tú me decías que estabas hace un rato componiendo, pero aún así no habías lanzado, digamos oficialmente, tu carrera musical. Sí, mira, yo me he dedicado toda la vida al mundo de las artes, siempre. Crecí en el mundo de las artes a través de mi papá, que es escritor y profesor. Y entonces siempre fui poeta y siempre estaba escribiendo y gestionando en esa área. Y también me eduqué en un colegio artístico, entonces la música fue parte primordial en nuestro hogar. Y bueno, salí del clóset musical, como digo yo, hace un año y medio. De hecho, el 22 de noviembre cumplí recién dos años de haber lanzado mi carrera musical a full. Y fue en realidad un gran paso que decidí mostrar esto que yo llamo el pop poético, que es una música llena de convicciones, de muchas banderas de lucha, pero también cargada de harta poesía. Entonces tiene destellos de rock también. Y lo que hoy ando en difusión de medios es mostrando mi primer tema, que es Empodero mi puño. Que está dedicado a los artistas, que tiene también una convicción detrás. Y lo que nos invita un poco a negarnos a ser de los que callan, justo ahora con todo este acontecer, con los paros, las movilizaciones que existen en el país, es una canción que en realidad mueve a hacer algo y a que tus convicciones te muevan. ¿Y estas fueron letras que creaste pensando en que fueran canciones o que a lo mejor heredaste algunos versos que habías escrito en tu época de poeta? Sabes que ambas, ambas. De hecho, las primeras canciones que hice fue una musicalización de un libro que hice en el año 2011, se llama Entre Rejas. Entonces, varias, creo que como cinco canciones están musicalizadas desde ese poemario, pero hay otras que obviamente nacieron siendo canción y fue un, como digo, fue un exhalar canciones, un tiempo. Con el paso del tiempo fuiste como cuajando el proyecto, como que partiste con la poesía, mostrando una faceta artística y después llegaste a la música y un día dijiste, tengo que hacer, ¿cómo se llama el concepto? Pop poético. Pop poético. Con testillos de roca. Claro, pop poético, donde mezclaste la música con la poesía, que era algo que estaba como inserto en ti también. Exactamente. Y bueno, comencé con mi guitarrita y con un amigo que toca chelo y ahora ya tengo una banda. Hace poco lanzamos nuestro primer videoclip oficial, que se llama también Empodero mi puño. Estuvimos en una gira por nueve ciudades del país el año pasado y ahora estamos en gira de difusión. Y bueno, hace poco también realizamos en realidad en el Aula Magna, en la Católica, una presentación full puesta en escena inclusiva, con lengua de señas, que también es parte primordial para mí como artista, poder impulsar y también hacerme cargo socialmente y dentro de lo que yo hago, que esta música genere también un vínculo importante, significativo, virtuoso con el mundo de la inclusión. Así que los próximos videos que se vienen, que son los que estamos trabajando, son inclusivos. Una connotación social siempre está presente en tu música. Absolutamente. ¿Desde toda arista? Desde toda arista, sí. Al menos desde la humildad también de querer hacer muchas cosas, tú sabes, en este momento con quizás pocos recursos, pero siempre digo esto en todos lados, que soy muy agradecida de los vínculos virtuosos que se han realizado durante este tiempo. O sea, muchos amigos ayudando, apañando en este proyecto, a punta de voluntad. Entonces estoy muy agradecida de las voluntades. Tengo una banda de hoy de siete músicos muy destacados también de la novena región que me siguen en este proyecto, entonces en realidad solamente tengo gratitud. Sí, claro, porque probablemente también convergen con el mensaje que tú quieres transmitir a través de tu música. Estamos con Juan Boca, nos acompaña acá en el estudio de la radio y escuchamos un poquito, trajiste guitarra, así que a ver si escuchamos un poquito de una de tus canciones. Bueno, voy a presentarles en Poderó Mi Puño. Esta es la que estás promocionando. Esta es la que estoy promocionando, gracias. Y aquí, con la dicotumia de siempre, le preguntamos al autor por su obra o a la obra por su creador. Y si es el arte quien nos hace realmente libres o es la obra en sí misma quien busca su propia libertad. Tras sus laberintos, tras sus laberintos, nos atamos una cuerda laberíntica a las venas. Nos atamos al universo en la nada y en el todo. Me niego absolutamente a ser de los que callan. Me niego absolutamente a ser de los que callan. Me niego absolutamente a ser de los que callan. Nos atamos una cuerda laberíntica a las venas. Nos atamos al universo en la nada y en el todo. Empoderó mi puño, empoderó mi puño, empoderó mi puño. Empoderó mi puño, empoderó mi puño. Aplausos, Juan Boca está con nosotros, acompañándonos, mostrándonos su música. Y me preguntaba, yo mientras te escuchaba, porque tú me dices pop poético con tintes de rock. ¿Por qué pop con tintes de rock? ¿Por qué decidiste por el pop y no más por el rock? ¿O de dónde vienen un poquito esas inspiraciones musicales en el sonido finalmente? Sí, en realidad, la definición que hice en realidad de la clasificación la hice un poco obligada. Obligada porque todos me preguntaban, ¿y qué es lo que cantas? ¿Cuál es tu estilo? Y la verdad es que yo hago música simplemente. Nunca me he querido como encasillar en algo. Y pop en realidad es como... Tiene pop, tiene un poco de funk. Algunas otras canciones que he realizado también. Tengo mucha música folclórica, también es parte de mis raíces. Y el rock en realidad es lo que siempre me ha llamado desde niña y era lo que más he escuchado también y con lo que me crié. En realidad, como que en la casa se escuchaba desde Richard Kleiderman hasta el rock de los 80. Ah, ya. Entonces muy variado. Era como la matriz. Era la matriz. Sí. Pero en realidad fue como una decisión obligada. Tener que clasificar para que también la gente diga, ah, esto es algo. ¿Me entiendes? Es como, ah, esto es pop. Ya, ok, es pop pero poético. Pero en el fondo te gusta mezclar los estilos que es lo que se lleva ahora también. Sí, absolutamente. O sea, para mí en realidad mi mundo es la música. Entonces voy a crear siempre. Si un día se me ocurre empezar a componer cumbia, lo voy a hacer. Oye, y las letras, ¿de qué otras cosas hablan? Mira, acerca de la no violencia contra la mujer, también una de mis banderas de lucha es el respeto por la infancia, que son temas que a mí me llegan profundamente, por lo tanto también trato de expresarlos a través de la música y de estas letras. Otras cosas que simplemente observo, ya no todo es un poco canalizar el mundo. Creo que la música para mí ha sido una sobrevivencia al mundo y no necesariamente tiene que ser experiencial, ya las letras que hago. También, ahora este último tiempo, un poco acerca de África, es una, bueno, de hecho mi nombre es un nombre africano que adopté de allá, de una lengua suahili que significa mujer guía o mujer que nace en medio de un río. Entonces para mí también tiene un... Lo tomaste por el significado. O sea, tuve la oportunidad de estar hace muchos años atrás en Kenia y allí me cambiaron el nombre. Entonces todo mi círculo cercano me conoce como en el nombre de Juan Boca. Y al momento de salir del clóset musical, como digo, dije, bueno, ¿en qué nombre me quedo? Y todos me dijeron Juan Boca. Sí, es lo que pega. Y bueno, para mí en realidad como lo más importante hoy en día es que las letras acompañen a alguien, que lleguen donde quieran llegar en realidad. Mi afán único es como hacer mi música, dejarla como un legado para que acompañe a otras vidas y sobre todo que les saque una sonrisa, que se queden con una paz, que llamen a algo, que llamen a una convicción. No quiero hacer música simplemente por hacer una letra, sino que de verdad tenga una trascendencia. Yo creo que es lo que todos buscamos un poco como músicos o como artistas. Claro, en el arte siempre se busca eso. Trascender. Tramitir un mensaje además. Sí, transmitir algo. Eso, básicamente. ¿Y ya no escribes poesía? O a veces sí igual. Sí, sí escribo. De hecho también estoy con un proyecto con un artista de acá de Santiago en donde vamos a crear prontamente también un poemario ilustrado y estamos trabajando en ello. Pero eso todavía. O sea, te siguen gustando las dos cosas siempre. Sí, por supuesto. Las artes en general. Sientes que de las dos formas canalizan un poquito esa inspiración creativa, esas ganas de decir cosas. Por supuesto. La inspiración, por una parte, que creo que sí es fundamental y es importante en toda persona. Creo que nosotros nacemos con un ser creador. Pero por otro lado, a mí lo que realmente me marca en esto de la música y de las artes es la disciplina. Todos los días escribo, todos los días compongo, todos los días hago música. ¿Sirva el día de mañana o no sirva para algún proyecto? Creo que hay que cambiar un poquitito. Tienes una metodología ahí instaurada. Sí, absolutamente. Bueno, yo estudié pedagogía. Ya. Sí, profe. De pronto soy un poco cuadrada en algunas cosas. Pero para mí en realidad lo que marca esta carrera y siga marcando que sea la perseverancia y sobre todo la disciplina. Y por lo tanto te dedicas todos los días a trabajar. Eres como los escritores. Los escritores que escriben libros. Sí, vamos a hacer un poco eso. Todos los días escribir. A veces funciona, a veces borran, después vuelven a escribir, vuelven a reescribir y así. Un poquito también cómo funciona tu dinámica. Exactamente. Yo creo mucho en la disciplina. No creo solamente en la inspiración divina. ¿Y le das muchas vueltas a las cosas que escribes? O a veces sí o a veces no. Mira, el otro día estaba pensando precisamente en eso. ¡Ay, qué buena pregunta! Nunca nadie me la había. Creo que tengo tres maneras de escribir. Una es catarsis, que es como cuando uno vomita canciones o vomita poemas. Qué horrible cómo suena, pero al final es catarsis. Y la otra es a través de exhalar, literalmente. Es decir, canalizar del mundo, ver, observar. De repente, no sé, una historia que vi por allí sentada, canalizarla y escribirla. Y muchas veces estoy horas o quizás días pensando en una temática. Y de pronto hasta me he demorado meses en escribir una canción. Como hay otras que nacen en un minuto con toda la paz y la delicadeza que implica la creación. Claro, y depende mucho probablemente del momento en el que te encuentres también. Sí. Estamos conversando con Juan Boca. Tiene que venir el breve recuento, ¿cierto? Entonces ya, ¿qué pasa, Susana? No más con toda confianza en el mundo. Te propongo, César, les propongo a auditores, te propongo, Juan Boca, que vayamos con Susana, que va a dar el breve recuento de noticias. Entonces, después de Susana, nosotros terminamos la conversación y después nos vamos a la efeméride, a la pausa y a todo lo que nos falta, porque tenemos tantas cosas, porque esto es como una vorágil informativa. Sí, muchas gracias. Ya, viene el breve recuento de noticias. Bio Bio, la radio. Breve recuento de noticias en Bio Bio, la radio. Autoridades nacionales de obras públicas y salud llegaron hasta Osorno para analizar la situación del corte de agua que afecta a la ciudad que podría mantenerse por siete días más. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura suspendió temporalmente las certificaciones libres de antimicrobianos para las empresas salmoneras que operan en la región de Magallanes. En el exterior, el gobierno de México redobló las acciones de asistencia en sus consulados en Estados Unidos ante una operación para deportar a miles de migrantes irregulares que la administración de Donald Trump tiene prevista para este fin de semana. Cielo despejado a esta hora en Santiago. La temperatura alcanza 5,3 grados. La humedad, un 92%. Tenemos un sonido en común y lo compartimos contigo 24 horas al día. Bio Bio, la radio. Primera en información. Un buen momento para disfrutar la música. Hoy, en la radio. Tocatas en vivo. Ingresa a Facebook Live Bio Bio TV y participa. Ya, aquí seguimos con Convoca en Bio Bio TV acompañándonos. También ustedes pueden hacerlo a través de esa plataforma, si no, en la radio que nos escuchamos a lo largo de todo Chile. Ya, y Empodero Mi Puño es el single que estás promocionando. Está inserto dentro de un proyecto de singles. Entonces, ¿tiene un disco, es un EP? ¿En qué está? Es un disco EP. Sí, son cuatro temas. Y allí, bueno, es el nombre del EP, el nombre de la canción. Y en realidad de todo lo que he hecho este último tiempo se llama Empodero Mi Puño. Y pretendo ya en noviembre, con nuestro segundo cumpleaños, terminar con este proceso y lanzar el segundo single con el segundo videoclip que se llama Revive. Ok. ¿Y ese Revive de qué habla? Es una historia bastante triste, pero está creada en un funk y con un hip hop. Entonces, igual es muy movida y tiene esta dicotomía de la música con una letra muy, muy triste. Es de una mujer que tiene mucha desesperanza en la vida. Entonces, busca el suicidio como una forma de liberarse. Entonces, se siente muy agobiada, muy agotada. Y después su mejor amiga canta el coro en donde la recuerda a través de esos versos y le dice Revive. Entonces, reviven estos versos. Ah, mira. Sí. Bueno, también ahí da un poquito reflexiones a propósito de eso. Y a partir de ese segundo tema, ¿dónde vas a sumar el tema de la inclusión que nos contabas al principio? Sí, en el Empodero Mi Puño también. En los videos, digamos. En los videos, claro. Porque en realidad, el show que realizamos en el Aula Magna, que fue inclusivo con Lengua de Señas, gracias a varias personas que nos ayudaron, entre ellas Nicole, Marcela, que nos han ido un poco asesorando también de cómo hacerlo de manera respetuosa y que también se abra un espacio entre la música, quedamos con la vara muy alta porque la gente agradeció mucho el que hubiese Lengua de Señas, pero yo siento que, por ejemplo, los videoclips deben existir. Entonces, hoy estamos trabajando junto con Nicole Cádiz para que la mayoría de los videos que se lancen de aquí en adelante estén con Lengua de Señas. O sea, como un obligado ya. Sí, tiene que ser un obligado desde ahora en adelante en la música de Juan Boca porque siento que es una responsabilidad también hacerlo. ¿Qué planes tienes para este segundo semestre? Bueno, me dices que cumplen dos años, va a haber algún hito relevante ahí para esos dos años. ¿Qué planes tienen para todo este 2019? Sí, mira, comenzamos a grabar el segundo disco que se llama Ciclos. Ya tiene nombre, ya tiene canciones, ya tiene todo. Sí, en realidad las 15 canciones que están en el show en vivo, ya son las que hemos venido cantando durante un año y medio, son las que van en este segundo disco. Completo de 15 canciones. Uy, tantas canciones, son como 14 canciones. Pero tiene todo un concepto detrás. Yo creo mucho en los ciclos de espiral dinámica, que creo que todo tiene una constante y que se va repitiendo y uno va aprendiendo, etc. Y las letras también hablan acerca de diferentes tipos de ciclos. Entonces, ese es el primer disco y lo estamos grabando ya junto con toda la banda. En paralelo comenzamos acá, gracias a una productora, a grabar un EP acústico que se llama Ciclos 6, que tiene un compilado de cinco canciones de amor, que entonces se llama Ciclos 6, El Amor. Y hasta ahí los dejo con las sorpresas porque en realidad de aquí en adelante van a empezar a escuchar acerca de Juan Boca, de ciclos, y también junto con este disco grande van a empezar a salir algunos EP y algunas canciones que tienen nombres de otros ciclos. Temáticas, va a ser todo temático, pero la temática en sí y la profunda son los ciclos de la vida. Mira, está bueno. Oye, ¿y presentaciones pronto ahí a la vista? Sí, prontamente en Temuco. Ya, también estamos... No, escuché en Temuco, así que contemos. Sí, por supuesto. Estoy un poco confundida con las fechas, pero creo que ahora pronto. Ya, ya, Temuco. Vamos a estar en la población Pichicautín de Temuco, en algo social. Luego vamos a estar acá en Melipilla, ahí voy a estar solita con guitarra, el 14 de septiembre. También estamos invitados con banda a una... se llama El Desenchúfate en el Cerro, que es un festival que se realiza todos los años en Melipilla, y que ya tiene una connotación así como muy grande porque vienen artistas de varios lugares. Vamos a estar allí con banda en noviembre. También la otra semana estoy en Concepción, pero en la radio de Concepción. ¿Ya? Sí, bueno, y así como en varios medios. Oye, ¿la gente puede escuchar tu música en plataformas digitales? Sí, en todas las plataformas digitales. Te voy a buscar con Juan Boca, ese Juan Boca es con 2K. Sí, es con 2K, es un poco difícil, pero pueden buscar Empodero Mi Puño y es más fácil. Y las redes, ¿estás también en las redes sociales? Sí, Instagram, YouTube, Facebook, Juan Boca, Juan Boca Artista en todas las redes sociales. Oye, propongo que hagamos un pedacito de algo para despedirnos. Ya, perfecto, está un poco más triste, pero quiero que la escuchen porque se llama Ya No Más y es contra la no violencia. Voy a hacer solo un extract. Ok. Hoy es un día para llorar Pero mañana, hermana, me levantaré con una canción nueva que destrozará el arma del machista, que le hará doler el poco corazón que tiene y se volverá. Ya no más violencia, ya no más abusos, ya no más ultrajos, ya no más acosos, ya no más. Hoy lloraré y me dormiré Pero mañana será un día en que saldré sin miedo Buscaré a mi amado compañero Que se unirá en esta lucha sin límites, me abrazará con sus manos tiernas Y cantará conmigo este canto de protesta Ya no más violencia, ya no más violencia, ya no más abusos, ya no más ultrajos, ya no más acosos, ya no más. Ya no más Gracias por haber estado con nosotros Gracias por venirte tan lejos A muestrarnos tu música Y bueno, llévate de paso Un saludo para toda la gente Que siempre está con nosotros Y nos escucha en Temuco Y para todos los músicos Además que están haciendo ahí Sus labores en Temuco En la región de la Araucanía Y en todas las zonas aledañas Hay música tan linda además En la región Están tus invitados que vengan De a uno sí Perfecto, les voy a decir Gracias con boca Que estén bien Igualmente, gracias Nosotros nos vamos al corte